¡Vuelo de Sigue! Bueno amigos, como todo en principio tiene un buen final, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero la próxima semana les tendremos imágenes de los arrancones desde Miahuatlán, así que no se las pierdan, muchísimas gracias por vernos y gracias también a nuestros patrocinadores, se despide de ustedes su amiga Cintia, les mando un beso, y tu Flor, ¿con qué te despides? Amigos, hemos llegado a la meta el día de hoy, los invitamos a Rally Vuelo del Águila el día 24 de mayo, nos vamos no sin antes, felicitando a todas las mamacitas que nos ven por el Día de las Madres, nos vemos la próxima semana con muchos más autos, más motos, más chicas, se despide de ustedes su amiga y conductora Flor García, chicas, esto fue Máxima Velocidad. Hola familia que nos... De Puebla, así que te... ¿Qué es eso? Lo siento, espérate, espérate, espérate. Esto es Máxima Velocidad. Este niño está llorando porque se acabó Máxima Velocidad. Nooo. Nooo. ¡Gracias!